El premio compartir es una meta que nosotros celebramos y abrazamos porque significa un aliento más para todos nosotros en este trabajo que llevamos años haciendo. A partir de ahora, con mayor responsabilidad y sobre todo en honrar la visión, el compromiso y la entrega de las personas que fundan y siguen hoy el premio compartir. Para nosotros los tomamos hoy como nuestros socios, como nuestros aliados y con mayor ganas, ahínco y todavía compromiso vamos a trabajar en que más personas despierten a su potencial creativo y se pongan a trabajar porque este México necesita que todos despertemos y trabajemos en equipo. Es muy importante, aunque nosotros no trabajamos por un reconocimiento tal cual porque lo que más nos importa es que logremos nuestra misión lo más rápido posible, lo que buscamos y que este reconocimiento obviamente hace es inspirar a otras organizaciones a que no decaigamos, a que no importa si se pone difícil, ahí siempre hay ojos, corazones y hay intenciones que están para animarnos. Este reconocimiento para nosotros significa eso, un abrazo de toda la sociedad diciendo van bien y sigamos y todos juntos.